Bienvenido a la 5ª, bienvenido a la 5ª y a la 8ª. ¡Ya se lo vió teniendo! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! ¡No se y no! ¡Ay, mira el brazo! Víjate, todos te tranquilos. bueno señores hola hola a todos y todas gracias por estar con nosotros siempre en nuestro canal de youtube denle en seguirnos a nuestro suscríbanse a nuestro canal seguimos siempre en las redes sociales en todas en todas las plataformas gracias fíjense qué caso qué caso más raro este no como demuestra el nivel de violencia en que vivimos y la negligencia de nuestras autoridades porque fíjense hay dos policías ahí es un caso mínimo un muchachito que está encima de un boss y que se niega supuestamente a pagar es un chofer público que sube al lugar sube a la capota y y de ahí ya ustedes saben lo que pasa se rompen la madre como dicen por ahí sufren lecciones cuando hay dos policías ahí para mediar eso los policías dejan que el chofer público suba y el chofer sin ningún tipo de de autocontrol de usar su inteligencia emocional sube y es el que más perjudicado sale porque ahora ese muchacho lo puede someter y puede hasta demandar la compañía y seleccionó también qué necesidad si hay dos policías ahí él tiene que bajar de ahí tarde o temprano va a quedar todo el tiempo ahí arriba hay mi madre cómo se arruinan el día por nada por nada y deben de existir muchos programas para capacitar a los choferes público de transporte público porque ellos tienen que manejar muchas situaciones a diario tienen que tener mucho autocontrol tienen que usar su inteligencia emocional porque trabajar con gente no es fácil cada vez que un chofer público tiene ahí siete o ocho diez pasajeros son diez problemas diferentes son diez historias distintas cada vez quien viene con su trauma con su trastorno con su problema con su felicidad con su infelicidad y muchas veces quieren desimprocar todo eso con el primero que encuentran un hecho fue de tener mucha mucha paciencia y saber manejar las situaciones porque miren eso se rompieron la madre los ojos por nada cuánto iba a pagar 15 pesos gracias a todos gracias 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 y a esos policías que llamarles la atención porque dejaron que ese muchacho hiciera justicia por su propia mano arriesgando su vida lo son porque caerse de ahí dase un golpe en el cráneo hace un golpe en la cabeza y le puede dejar serias lecciones romperse un brazo una costilla o la columna de este hombre peligrosísimo peligrosísimo gracias mil veces a todos ustedes por compartir nuestros vídeos les retero una vez más sigan nuestro canal de youtube mi humilde opinión ahí subimos una que otras noticias y síganos también en cómo se llama de todo un poco r de cristo recibe dominicano yo sé tu voz cuenta también como se llama noticia para el mundo fn gracias